El Departamento de la Tierra El Departamento de la Tierra Y siempre pasas todo mal. No podías contratar a un repartidor normal. A ver ahora cómo ves la televisión. Tranquila, mujer. Por una semana se va a ver la televisión. ¿A ti qué saberá? ¡Ay, hola! ¿Qué sois marfetillos? Somos. Ah, que sí. Sí, sí. Por supuesto. Encarnada se me salía. Carajo, ¿esos dos que les pasaba? Yo que sí. ¿Qué tal me descaso? Hombre, no me he hecho trabajar. El cuerpo no me da papá. Dí que sí, yo. Dí que sí. Pregunta aquí a Manola. Que sí, Manolín. Deu feo. Eti, ¿vas a correr? Voy a correr, pero ya que te importa. Venga, adeus. ¿Qué acabas aquí mirando, eh? No nos vienes. No nos vienes. No nos vienes. No nos vienes, no nos vienes de uno nuevo. Que no nos vienes de otro. No nos vienes. No, no, no es lo que te compro. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Vamos, ¿vamos? Pun de compras, no me esperes a tu hora de un jantar. Perfecto. Tío, pasaría esto muy bien. ¿El logotí por aquí tan cero? Ah, al quedaré con Rosalía para ir a correr, pero por eso me gustó. Ah, creo que me dijeron antes porque llegué a hacer algún recado. Ah, pero no me dijeron nada. ¿Quieres que llegueis antes el recado? Ah, da igual. ¿Lo has pasado? Sí. Gracias, Mimí. Abrazo para bailar un poco. Ya, mira. Hay horas de ir, eh, Manola. ¿Para la parte de hace bonito? Sí, bueno. Bien, me te acuerdas. Como siempre. ¿Qué te voy a decir? ¿Enterrarse ese dado de nuevo vecino con la tía? Algo día. Me entero no estaba seguro. Es que antes picó yo el timbre, pero no sé yo para qué. Buenos días. Eh, dentro de un gancho tengo que ir a la perrupería. Quiero que vayas adentando el xampón. D'acordo. Primero tengo que arrancar unos asuntos, y después me paso por el supermercado a comprar comida. Como que iras. Hoy es un buen día. Hoy yo tengo que hacerlo. A ver si hay suerte. ¿Sí? Hola, soy Xurcio. Hola, Xurcio. Siento, pero tengo que arrancar unos asuntos de trabajo. Bueno... Estos días estamos... Bueno, otro día será. ¿Qué? Sé que ya arrancaste esos teos asuntos. Arranché y cambio, me voy a comprar comida. Bueno, de verdad. De verdad, le voy a comprar todo el clavo. ¡Sus! 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 ¿Qué es que te iba a apuntar? D'acordo. Tengo que pasarme a arrancar unos asuntos, después paso por el supermercado, y preparo para comida. ¡Ay! No, no, no. ¡Joder! Noso. Dis predictions poscilaciones,